¡1, 2, 3, 4! Nerida, ¿me envías de tu proyecto? Sí, fíjate con Facebook. ¡Chicos, chicos, aquí vamos a hacer los mil likes! Ya bueno, chicos, quiero decirles que creo que para todos, a todas ondas, ha sido una bonita experiencia y nos ha servido para nosotros desarrollarnos como comunicadores. Y nada, decir que estoy orgullosa del equipo que tenemos. Cada uno de nosotros ha puesto de su esfuerzo. Cada uno de nosotros se ha preocupado en hacer su guión, en editarlo, en enviarle a mí. Ha habido algunas adversidades, hemos tenido algunos problemas, algunas tardamos, pero a mí no se puede tener. Y creo que debemos seguir adelante y continuar con lo que queda. Y si es posible, más adelante, continuar con el programa y tal vez pasarnos a la televisión o algo así. Bueno, yo solamente quiero agradecerles a cada uno de ustedes por formar parte de este equipo. Y nada, nos hemos conocido bastante, ahora somos un equipo muy sólido y seguir adelante nada más, ¿no? Así que chicos, ya lo saben, todos los sábados de 8 a 10 de la mañana por los 91.1 de la FM. Nosotros somos... ¡A todas ondas! ¡Siempre en onda contigo! ¡Eh! 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 ¡Eh!